que falta toda la camila y la carmen carmen de todo tu turno intentarlo nuevo vamos a dar el chance de que lo hagas de aquí ahorita mira dale aquí te van a ayudar los bichos a levantarte no te preocupes también la audales vamos capricho y si no a llorar como dijo papi elmer eso despacio ojalá te con los brazos así cabal así mero mano pie mano pie mano pie hija ya te confundiste mano pie no no es dos manos no 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 ay no dios mío solo empujar a la que nada no 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 ay no dios mío solo empujar a la que nada solo empujarla empujarla para acá empujarla para acá pero enderezar el cuerpo carmen enderezar el cuerpo mama si necesitaba la clase de natación urgentemente hija no la carmen todo está quedando y camila no desde aquí camila desde aquí camila yo ya lo voy a enseñar a la pista mira lo que te falta en la técnica la vida mano y el mismo tiempo y lo que hacen es cruzar los pies acá para y la mano y la mano y la mano primero después El pie al mismo tiempo Sincronizar la mano de los pies Mano, pie Así, enrolla bien los pies, así Dale que podés Más despacio que te vas a deslizar, más despacio que te vas a deslizar, así, despacio Así cabal, así, mano, pie Agua, 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 agua Agua, 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 agua Agua, agua, agua ¿Qué a poco te falta? Uy, 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 ahí se desliza Agua, agua, la cabeza, la cabeza, pie, la cabeza Agua, agua, agua Juepúchica, por un milagro llegó De un pelito se agarró Carmen, 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 Carmen ¿Quién más falta? ¿Qué pasa? Solo ella, solo ella Ay, la Andrea Andrea, venga de mamá, falta todavía No, la Andrea va Cerquita llegó Ahora sí ya enseña la bicha Le está omitiendo un gran pedazo Porque las primeras pajas no se pasan desde allá ¿Qué? Bueno, algunas sí, porque las bichas aquí ya pasaron Pero como la gordura Pues sí Espérate No, pero ya le hemos tratado Espérame, 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 la vamos a sacar a capricho a esta bicha Te veo que querés llorar, ¿qué está pasando, Carmen? Llora ahí Dale, suéltelo, suéltelo Espérame, espérame, espérame Suéltelo, suéltelo, suéltelo Eso que trae adentro Suéltelo Venga, venga, venga Queremos verte llorar de decepción Vamos Vamos, de coraje, capricho A mí no va a haber llorado Eso me va a llorar Me va a llorar ¿Va a llorar, sí? Que salga en esa lágrima No, Carmen Eso que sentís Es ocuparlo para hacer lo que vas a hacer Y demostrar que vos sí podés Encerrarlo y ocuparlo para eso Mira Yo con unas palabras Lo que te está faltando es Fuerza en los brazos Y sincronizar tus pies con las manos Venga, otra vez Le voy a enseñar Vaya, mira Primero Fuerza en los brazos Tienes que llevarlos Lo más así como en 90 grados posible Mira Si vos llevas la fuerza aquí Cuélguese hasta abajo Y ustedes hacen esto Y entonces están forzando más los pies Y ya no aguantan Entonces si ustedes llevan los brazos así Tienen fuerza Y tratar de no bajar mucho las nalgas Llevan lo más pegado al lazo del cuerpo Vaya, es la técnica que tenés que aplicar Sí, mira Si es posible Con este huequito aquí Pongame En el huequito del carcañal 10 minutos No, no puedo Cáigase para que Miren Ustedes lo hacen en la calle Tú en eso De aquí del músculo Y por eso que también se caen Ay, Carmen ¿Qué está pasando? Es que yo por de los brazos Lo que no tengo Si tenés Si tenés Agarra capricho Vos podés Dale, dale Bicha Porque no vas a tener Búas Son de la Unión Tienes que dejar en alto La Unión Qué pena Que todos los de la Unión Nos dejen en vergüenza Tienes que dar en alto La Unión Dale, Carmen Dale, dale Aplicá la técnica Que te dijo Cama Así más Te vas a raspar Vicha ¡Vamos! Sáquelo Sáquelo que agarrar coraje, capricho, dale, pensaba que ya está tú, mira a ver, primero la mano, primero la mano para que te des espacio y te pones las patas, vaya, ponese el pie y primero la mano, y ahora ese pie, la mano, levanta el cuerpo, no, dale, 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 ay no, que está pasando Carmen, tenés todo un mes para que pase, ah, no, capricho, 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 André, ahí no has pasado, tenés que representar a Sonsonate, ya van a llevar a Andrea, dale, ay no, Dios mío, bicha, motivenla, motivenla a la bicha, vaya, descanso para ustedes, prepárense, hoy vamos con los hombres, hombres, desde aquí iban a empezar a brasear hasta llegar allá, que le deba, y que nos van a pasar desde aquí hasta allá, pasan corriendo, papá, dale, va, que él puede, va, dale, Henry, vos ponés, como que es mico, ve, eso, ay, Dios, agua, 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 ay, yo no lo voy a pasar, agraciado, ahí ya me conozco, eso, eso, vaya, ¿quién va, pues?, vaya, yo los elijo, paterna, vaya usted paterna, yo no paso, usted pasa, yo confío en usted, gordo, gordo, no se quiere mojar y anda mojado, vamos, vamos, paterna, vamos, allá te esperas en Isidro, allá te esperas en Isidro, va, pues, bicha, ay, ay. Ah, y el de sugar creo. el de sugar o eso. no que estar delgado, ayuda, ay no que pena estos pecés, ni las mujeres creen vamos 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 ahí lo voy a mover ahí voy vamos chicos vamos chicos agua 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 ay no dios mío no que estaban haciéndole burla a las bichas pues hombre y dónde están las delicias 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 y eso no era brasiado lo que venías haciendo vos dale sapo agua 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 al agua sapo hoy va a llegar va a llegar representante de las delicias representando las delicias llega 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 uno más uno más uno uno es todo aquí están las delicias aquí están las delicias y eso chico ya barcelito